¡Bravo! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo anda toda la banda americanista? ¿Listos para comenzar este jueves? Vamos, América, con un programa, como siempre, variado, mágico, cómico, musical y deportivo. Bueno, sí. Y deportivo también. ¿No? ¿Le gusta así? No, sí. O primero, deportivo. Sí, sí, pero es un show cómico, musical. Sí, hay que decidir. Cuando viene, Leo canta. Y canta bien, ¿eh? Leo canta bien. ¿Sí? Sí, sí. Eso sí no lo he escuchado. Parece que no, ¿verdad? Parece que no. Pero no canta bien. Ya esperemos jueves que hoy aparezca el técnico, ¿no? Que hoy aparezca. Que ya nos digan quién va a ser el técnico. Que ya nos digan. Hay muchos rumores. Para ya saber, ¿no? Hay muchos rumores ya por ahí de que el técnico prácticamente ya está listo, que ya solamente es cuestión de anunciarlo. Todavía no nos vamos a pronunciar nosotros porque no tenemos la versión oficial. Pero, pues ya, que llegue. Que llegue, maestro. Ya el sábado se juega el primer partido amistoso. Bueno, de preparación. De preparación. No amistoso. De preparación. Sí, ya necesitamos esas noticias. Y el que ya está en el nido, lo sabemos, es Kevin Álvarez. Y tendremos, por supuesto, entrevista con él. También conoceremos más detalles y recordaremos lo que sucedió con La Feminil. Y mucho, mucho más. Y Paquín, que si ustedes decían dónde andaba Paquín, anda por acá. Va a estar el día de hoy con nosotros. Así que, si les parece, comenzamos con este musical que nos llega de alegría y de gusto. Y de buscar la 14. Esto comienza así. ¡Vamos! ¡América! Con esto. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Ahí está. Momentos de recordar y que pronto esperamos se puedan repetir en la historia de la América. Y ahí está Celeste también. Ahí, maestro. Que ha llegado para saludar. Ahí, ahí. No, no, no. Donde estaba viendo. No, maestro. Allá, más a la izquierda. Tú y Leo siempre. Que no se pregunte a la Sarita. ¿Dónde está Sarita? ¿Dónde está Sarita? Ahí viene, ahí viene. Ya se fue. Sí, no. Estaba ahí entre las veiras. Ahí la vi. Ahí la vi. Pero ¿dónde está la A? ¿Dónde? Ahí, maestro. Siempre está ahí. Ahí estaba. Ahorita ya se fueron. Ya se fueron. Ya se fueron. No, no. Ya la vi que voló de acá. Ahí están las redes sociales también. Vamos América TV, en Instagram, en Twitter, y en Facebook. Vamos América. Hoy tenemos la presencia de Moe Muñoz para seguir hablando de las novelas alrededor de nuestros americanistas. De las historias. El querido Fer y yo lo intentamos bien. No, muy bien. La verdad, ayer lo hicieron bastante bien. El que sabe, sabe. Pero... El... Es que ustedes también... El original. El original, eso. El original, eso. Edad, lugar de nacimiento, ubicación, todo eso. Casi, casi, casi. Nombre de la pareja, de las bendis. No, eso sí ya no le llegó. Es que... No tienen la historia, no tienen la historia completa. Es que a ti te mandan la historia completa. Yo la tengo. Yo soy vidente. Yo tengo la capacidad de ver más allá de... Un resumen. Más allá de una fotografía. Muéstreme una fotografía y yo le digo todo. A ver, ¿con qué vamos? Ahorita... Ahorita, ¿con quién vamos? Vamos con Paquín, vamos a ir con Paquín. ¿Qué pasa alrededor de Paquín? Yo pensé, yo pensé que Paquín iba a estar aquí con nosotros. Ajá, yo también. Pero no, ya lo vi. Está desde el sur de la Ciudad de México. Muy bien. Y ya sabrá el nombre del técnico. Mi querido Paquín, ¿cómo estás? Ahorita se lo vamos a preguntar, maestro. Bienvenido. ¿Cómo andas? Paquín, Paquín. Qué gusto saludarte. Mesa de Maestros. Espectacular. ¿Ahí me escuchan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Me sienten? Sí, por supuesto. Estamos, sí, efectivamente. Eso está afuera de la América. No, maestro. Está dentro del Club América. No. Está dentro. ¿Cómo cree, maestro? Los edificios de atraso, los que están afuera. Es correcto, maestro. Exactamente. Saludarlos, compañeros. Tremenda mesa de maestros, la que tenemos el día de hoy. Pues con mucha, mucha información aquí dentro de las instalaciones de Coapa. Como seguramente sabrán, ya hay vacaciones para los niños y los cursos de verano han empezado. Y aquí tenemos a muchos, muchos que están teniendo algunas visorías, algunos partidos, algunas cosas muy interesantes. Incluso unos mirones que están ahí arriba, Paquín. ¿Ya los viste? Están a tu derecha, allá arriba del edificio. Ahí están... Son visores. Ah, son visores. Son visores. Están detrás tuyo, ¿no? Allá arriba. Sí, sí. Ellos son visores, pero no son los visores oficiales. Recuerden que si quieren meter a sus niños a escuelas oficiales, que sean oficiales de Club América, esos visores son como que medio chacalones por ahí. Pero bueno, les mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que anda por acá. Por aquí tenemos a gran parte del crew que mañana va a hacer la gira y va a arrancar esta parte de la pretemporada con el Club América, el profesor Diego Cervantes, que también se encuentra aquí a un costado de nosotros. y tenemos también las palabras, las primeras palabras de Kevin Álvarez como americanista. Vamos a escucharlas. Estas son unas pequeñas frases que tuvimos, una pequeña charla que tuvimos con él y más adelante comentamos de la actualidad del equipo. Amigos de Vamos América, qué gusto saludarlos. El día de hoy nos toca darle la bienvenida a Kevin Álvarez. ¿Cómo estás, mi estimado? Hola, mucho gusto. Qué gusto tenerte por acá. Gracias, gracias. Pues, aprovechado esta oportunidad. Ya había habido un coqueteo con América desde hace algún tiempo, ¿no? Y ahora por fin te pones este escudo. Sí, 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 pero tenía ahí una deuda pendiente con mi club y tenía que cumplir. Ya ahora lo logré, me voy contento y ahora voy a portar acá mi granito. Oye, ¿cómo te sientes? Pues evidentemente este escudo lo dicen muchos jugadores que pertenecen a este equipo y algunos otros que nunca han jugado en este equipo. Contra la América siempre uno sale a muerte, ¿no? Sí, 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 es un club muy, muy importante. Su historia lo dice y la verdad estoy muy contento de llegar y ojalá pueda ser un gran torneo. Oye, se siente padre que te reciban aquí con mucho cariño, con mucho agrado de toda la gente en redes sociales y tener aquí también a tu familia creo que es un plus, ¿no? Sí, sí, pues mi familia siempre me ha apoyado y ahorita me siguen a todos lados y eso también me fortalece. Y bueno, la afición que me dé esa buena vibra la verdad es algo muy bonito. Voy a tratar de devolvérselos con alegría y que cuenten con que siempre voy a dar lo mejor de mí. Si te menciono el nombre de Paul Aguilar ¿te suena a alguna carrera parecida? Esperemos, esperemos que sí. ¿Lo conoces? Sí, claro, claro que sí. No he tenido el gusto de convivir con él pero obviamente lo vi, salió de Pachuca, ganó todo y es un ejemplo muy grande. Lo ganó todo en Pachuca y lo ganó todo en América, ¿no? Y la verdad es que es un futbolista que tiene y que dejó muchísimos recuerdos aquí. Kevin, rapidísimo, un mensaje para toda esta afición que día a día está mandando estos mensajes que ya tenía varias semanas pidiendo que llegaras. Sí, no, pues, quería decirles que muchas gracias por recibirme así y crean que de mi parte siempre voy a darlo todo y voy a tratar de aportar ese grano para poder lograr ese campeonato. Y el compromiso, una vez que llegaste, ya lo sabes. Sí, desde el día de ya. Y ganando todo, ¿no? No solo de la jornada 1, sino a partir de ahorita en la pretemporada empezar a dejar todo. Kevin, el mejor de los éxitos. Esta es tu casa Vamos América y te estaremos molestando mucho. Muchas gracias. Saludos. Kevin Álvarez en exclusiva para Vamos América. Hola, ¿qué tal? Kevin Álvarez. Te mando un gran saludo. Primero que nada, una felicitación muy grande por llegar, por este paso importante en tu carrera. Y, bueno, espero que tengas el mejor de los éxitos. Dios te bendiga. Y, bueno, aquí tienes un amigo que te puede apoyar en cualquier situación. Te mando un fuerte abrazo y el mejor de los éxitos. Y ahí, las primeras palabras de Kevin Álvarez vistiendo la playera americanista. Va a estar utilizando el número 5. Y, como lo decimos, aquí tenemos prácticamente a todo el crew que va a estar haciendo el viaje el día de mañana a los Estados Unidos para esta pretemporada. Aquí nos acompaña Ralf Orkin. A ver, vamos a robarle un par de segundos. ¿Cómo estás, mi Ralfi? Bienvenido. ¿Cómo están todos allá en la mesa? Todos bien, todos bien por allá. Cuéntame, ¿listo? ¿Cómo ha sido esta pretemporada? Diferente porque ahora somos varios chavos. El equipo tiene varios jugadores en selección. Entonces, pues, se abrió una oportunidad para los canteranos, ¿no? Qué mejor, ¿no? Qué mejor ahora encabezados por Diego Cervantes mientras se define quién será el entrenador. Pero se le está dando muchas oportunidades a estos futbolistas, a ustedes que ya han sido campeones, que estuvieron recientemente muy cerca también de conseguir el título con la 20. La verdad, se está trabajando bien, ¿no? Sí, sí. El trabajo sigue igual, sigue a tope. Es una pretemporada. Se tiene que hacer el mayor esfuerzo para llegar a tope en temporada regular, ¿no? Que el objetivo sigue siendo la 14. Ralf, Luis Guerrero, Bruce Elmes Mari, Isco, De Los Ríos, Mosu, Vázquez, Sebas, Lugo y Pale. Van a estar encabezando también esta gira, ¿no? Sí, todo el club de canteranos ahí los vamos a ver en Salt Lake y en McAllen, ¿no? Ajá. Que van a hacer los partidos contra Toluca y contra Monterrey para que nos vayan a apoyar allá en Estados Unidos en la gira. Todo el éxito, mi queridísimo Ralf. Te vamos a estar viendo seguramente muy pronto ya estando en todos los partidos de primer equipo. Muchas gracias. Primero Dios, Paquín. Cuídate mucho. Saludos allá en la mesa. Cuídense. Ahí les manda saludos. Mi querido Ralf. Saludos al buen Ralf. Que aproveche estas oportunidades también, ¿eh? Sí, sí, sí. Definitivamente. Y, pues, bueno, como podrán ver, mañana saldrán estos jugadores encabezados por Diego Cervantes en lo que se define al entrenador. Tenemos entendido que el día de hoy, a más tardar mañana, se va a definir quién será nuestro próximo DT. Pero hasta el momento, aquí, desde Coapa, las cosas están calmadas, compañeros. Perfecto. Pues, escuchando a Kevin, me parece que es comprometido, ¿no? Como tiene 24 años, tiene mucho por aprender, ya cinco años en primera división, y lo dijo, quería saldar la deuda que tenía con mi equipo, o sea, en su momento Pachuca para ser campeón, para hacer algo más, y después ya dar el salto al América, y me parece que llega, por lo menos así lo sentí yo, maestro, bien ubicado. Sabe a dónde llega, sabe lo que ganó en Pachuca, pero sabe que en el América la exigencia va a ser mayor. Sí, lo primero que se debe haber enterado es lo que dice, ¿no? Que el América juega para ser campeón. El América, si no es campeón, es fracaso. Entonces, es un chico que está lleno de condiciones, lleno de cualidades técnicas, físicas. Él tiene que entender que América es diferente a Pachuca, primero. Sin duda, sin duda alguna. La presión es distinta, la presión es diferente en América, y eso, creo, le queda claro a Kevin Álvarez, sabe que la exigencia por parte de la afición también va a ser mayúscula, más en una etapa en la que estamos ya ansiosos de conseguir otro título, tenemos ya muchos años de no hacerlo, así que todo esto debe aprovecharlo para saber que es un buen momento para convertirse, perdón, en un jugador importante del América. Si en este momento a tu llegada logras conseguir un título para la institución, bueno, seguramente... Pasan a la historia inmediatamente. No, no es que pasen a la historia, pero evidentemente se convierten en un jugador importante, en un club importante, en un grupo, perdón, importante, por haber conseguido un título más para esta institución. ¿Tú cómo lo sentiste, Paquín? Sí, la verdad, muy tranquilo, muy confiado, y ¿saben qué? Estaba aquí toda su familia cuando hacíamos la entrevista, estaba su mamá, sus hermanos, y se sentía muy cómodo. Los hermanos, la verdad, se veían también muy felices, disfrutando de este club, entendiendo que también las instalaciones de Pachuca son de primerísima, pero pues llegar al Club América te deslumbra, llegas, ves los trofeos, la cantidad de reconocimientos que hay, la calidad de compañeros que también tienes, todas las categorías, recientemente la femenil campeona, los chavos de la Sub-20, de la Sub-18 que están peleando por absolutamente todo. La verdad es que se sintió muy, muy cómodo, y ahora que va a estar haciendo esta pretemporada, esta gira completa en los Estados Unidos con el primer equipo de América, la verdad es que se le ve muy bien. Más movimientos con el tema de los extranjeros que tiene América, ya sabemos algunas de las bajas que van a ver, vamos a ver esta pieza. La renovación americanista tendrá una parte importante en sus plazas de extranjero para buscar aumentar el poderío de su vestidor. Sin duda alguna creo que estamos en un plante muy competitivo y muy fuerte, sin duda creo que estamos entre los mejores dos de toda la liga. Roger Martínez quedará libre, Pedro Aquino será futbolista de Santos, y Federico Viñas tiene un pie fuera de la institución. Diego Valdés, Sebastián Cáceres, Álvaro Fidalgo, Richard Sánchez, Leo Suárez, además de Jonathan y Brian Rodríguez, se perfilan para ser los siete elementos no formados en México que permanecerán en la plantilla, aunque todavía podría variar. No me gustaría decir que no va a haber más salidas o más llegadas, porque mientras la fecha de contrataciones, la ventana de contrataciones te lo permita, no hay nada seguro. Y así es el fútbol, de repente se mueve algo en los últimos días y no puedo estar cerrado a que venga alguien o que salga alguien, dependiendo de las ofertas que puedan llegar. De esta manera existirán al menos dos lugares para hombres no nacidos en México que cumplan con la exigencia de los americanistas. Juan Otero y Jorge Meré todavía pertenecen a la institución y, de momento, la idea es buscarles a Comodo, lejos de Cuapa. Saluden a más. Y aquí tenemos a muchos de estos chicos que vienen en estos cursos de verano, en el Nido Águila, encabezados por el señor Jorge Osio y compañía. Así que, si ya saben, quieren venir a meter a sus niños en estos cursos de verano, están aún abiertas las inscripciones, compañeros. Así es. Hay que inscribir a los chamacos, inscribirlos en el mejor club, maestro. Sí. Dígame, mi querido maestro. Oye, ¿los extranjeros que estaban a préstamo regresaron? Sí, hay algunos que se encuentran todavía a préstamo del caso puntual de Jorge Meré, precisamente ya que lo menciona. Ajá. Él sigue perteneciendo a las Águilas de la América. Ajá. Pero, para ser sinceros, en este proceso probablemente tampoco se le va a considerar. Se le va a intentar de nueva cuenta que se mantenga. Pero no están en la América hoy día. No están en la América y demás. Pero hoy ya Jorge Meré ha regresado al fútbol europeo, sabiendo que muy probablemente se le pueda renovar este préstamo en el cual estuvo la temporada pasada ya con el Cádiz. Pues ahí está. Sí, un jugador que, digo, lamentablemente no le fue bien acá. No tuvo la mejor campaña como sí la tuvo Fidalgo. Por eso es que Álvaro sigue en el club, sigue en la institución. Y bueno, Jorge seguramente permanecerá por allá en Europa. Y a ver de qué forma América logra recuperar algo del dinero invertido, ¿no? Además hay que recordar que se van bajando los cupos de extranjero. Claro. Entonces, en la América tendrá que ser mucho más selectivo también en los extranjeros que tenga para poderle dar ese grado de calidad que se tiene que dar, Paquín, con los extranjeros, ¿no? Y sí, los que ahorita tiene, pues, irlos ubicando. Ya Pedro Aquino no está, Viñas es cuestión de tiempo, pero los demás ver en dónde se van a ubicar a final de cuentas. Paquín, como siempre, reporte completo, abrazote y nos vemos el día de mañana. Abrazo grande, lo de Roger Martínez, que también podemos darlo por concluido esta etapa. Así que salen tres extranjeros, pueden llegar dos, porque como bien lo dices, se reduce esta capacidad de extranjeros en el fútbol mexicano. Así que se van tres, pueden llegar dos nuevos. Perfecto, Paquín. Gracias, abrazo. Un abrazo grande. Ahí está el tema de los extranjeros. Y hablando de extranjeros, que uno me parece va a seguir en el club, tal vez no ha dado el estirón que quisiéramos, pero que normalmente tiene buenos minutos. Es Brian Rodríguez, el uruguayo, que por lesión creo que el torneo anterior no pudo mostrarse tanto, pero fue convocado por Uruguay, por Marcelo Bielsen en su presentación frente a Nicaragua y anotó. Lo cual es buena noticia que haya jugado, que haya anotado y que llegue con ritmo ya al conjunto de la América. Aparte, porta a la 10, un uruguayo. O sea, no es cualquier cosa, maestro, ¿no? Curioso, llega por la zona que normalmente aparece en la América y no define. Y aquí define muy bien, ¿no? Sí, pero a ver, es un jugador al cual desde mi punto de vista sí vale la pena darle más oportunidades. Creo que es un jugador que tiene potencial, tiene gol, tiene desequilibrio. Entonces, creo que sí merece oportunidades en América y seguirlo considerando como uno de los extranjeros dentro del cupo de los mismos en la institución. Y yo quería hacer una pregunta a usted, maestro. Usted es que está más compenetrado con el Club América. ¿Qué tan complicado es traer a un jugador, y tiene mucha más experiencia que yo, qué tan complicado es traer a un jugador extranjero a la América? ¿A qué me refiero? Un poquito. ¿A qué me refiero con esto, maestro? Con 40 años. No es una decisión un poquito. ¿Es una decisión realmente de la dirección deportiva, inteligencia deportiva del club? ¿O también hay de repente situaciones que se complican por el tema de los representantes? Sí, tiene que ver mucho los representantes, pero además cuando se enteran los equipos del mundo, que es para la América, el precio de 10 subes. Empieza a encarecer. Sí. Y, aparte, después también hay algunos empresarios, lo decía Baño el otro día, que lo encarecen más cuando saben que es para la América. Quiero retomar el tema de Brian. Ahora Brian tiene todo para jugar, ¿no? El cabecita está operado y para mostrarnos esas cualidades que le vieron seguramente en Estados Unidos para jugar en América. Volviendo al tema de los extranjeros, es bien difícil elegir jugadores para América. ¿Por qué? Porque América es un equipo que juega, y tú lo sabes perfectamente, finales todos los partidos. Y los chicos que vienen, por decirte, de Santos, de Querétaro, de Cruz Azul, de a donde vengan, creen que llegar a la América es lo mismo. Y tú lo sabes, tú lo viviste, no es lo mismo. O sea, parar en Morelia no es lo mismo que parar en América. Tú lo viviste. Yo, por decirte, llegué de Aude a Italiano, un equipo chico de mi tierra. Cuando llego aquí, primero veo la ciudad de México. En Chile éramos dos millones en Santiago y aquí eran 20. Después voy a entrenar, me llevan al Estadio Azteca. Ya había jugado yo en el Estadio Azteca, pero ver el Estadio Azteca se te viene el mundo encima. El Estadio Azteca lleno, tú lo viviste, es diferente. Entonces, pasar de un equipo a América es totalmente diferente si no estás ubicado de acá, de acá arriba. Y lo vimos, ¿no? Lamentablemente en los últimos mercados de fichajes, cuando se va a Sudamérica, además que la verdad, ahorita en Sudamérica, y en específico en Argentina es muy complicado hacer negocio. Porque te terminan debiendo, como le terminó de ser independiente, no sé cuántas veces, o te encares en el jugador, o es que el jugador dice que sí, pero entre el representante, o entre el primo de un amigo, o entre el que sea. O el otro representante. Sí, ya se vuelve, porque es un representante del jugador y otro que lleva el club. Creo que sí, sobre todo hoy para el América y para los grandes clubes en el mundo, ¿no? También hablando de Europa, se le sigue complicando y ahí es donde la inteligencia deportiva debe hacer más el trabajo para encontrar talento de este tema. O en la misma liga, creo que Cabecita Rodríguez, habiendo jugado en Santos y en Cruz Azul, creo que llegó y sabe la diferencia que hay en el América. Diego Valdés la ha ido entendiendo, le costó al principio, pero creo que ya hoy. Y Leo Suárez, después de ir a Santos y regresar, la entendió. Hablando de esos tres casos. Y ya hay algo muy, que tú también lo viviste, que no es lo mismo. Juegas el torneo, sabemos que se juegan finales, pero después viene la liguilla. Y la liguilla es otro boleto para el América. Yo jugué liguilla con todos los equipos que dirigí y con todo es diferente, con todo es diferente. O sea, ya llegar a la liguilla para todos los equipos del fútbol mexicano es un triunfo. Para América es una obligación. Y después ser campeón es otra obligación que se tiene. Y si no eres campeón, es fracaso. Claro. De acuerdo, de acuerdo. Momento de pausa, pero antes vamos a fotos, mi querido productor. Sí, hay fotos, hay fotos, hay fotos, creo. Venga, que viene el espacio de hoy. Échenmelas, échenmelas. Ahí está Néstor. ¿Qué nos dices de Néstor? Néstor. Mira, para empezar, Néstor es el que se encuentra tomando la selfie. Es el que trae la playera de la América en color guinda. Ahí está con su señor esposa y con sus dos pequeños. Ahí está la niña que se llama Linda Sofía y él se llama Joaquín. El niño se llama Joaquín. Y ahí están en el Estadio Azteca, por supuesto, disfrutando de este gran partido. Él está bebiendo una cervecita. Solamente se toma una, maestro. Él nunca se toma más. Solamente una durante los 90 minutos porque está con su esposa, con sus hijos y para poder manejar tranquilo de regreso. Hombre, sí. ¿No maneja la señora? No, no, no. Maneja él. Sí, la señora no sabe manejar todavía porque no ha tomado clases. Entonces, por eso es que solamente una. Y Víctor Vázquez, homenaje al gran Cuauhtémoc Blanco. Está en las cataratas de Niágara, maestro. Allá en el... Canadá. Los linderos de Canadá y Estados Unidos. Allá se encuentra Víctor Vázquez haciendo homenaje al Cuauhtémoc con esta playera. Es pirata. No es una playera original. Ah, es pirata. Sí, porque esta nunca existió, nunca salió. Ah, ya, ya. Nunca la aportó a algún jugador, pero el homenaje es lo que importa. Claro. Eso es lo que importa. Y el lugar, ¿no? El lugar precioso, maestro. Han tenido oportunidad de visitar. Es precioso ese lugar. Sí, qué bárbaro. Así es, hermoso. Así que saludos a mi querido Víctor Vázquez haciendo homenaje al Cuauhtémoc. Muy bien. Televisa... San Ángel. San Ángel. Sí, ya saben. Acá tenemos a Moí. Tú que vas tan señor. Somos los representantes. Ya un día métete ahí al... Charita y yo somos los representantes. Me voy a meter ahí. Se me olvidó decir que Víctor Vázquez esa fotografía se la tomó una amiga norteamericana que conoció en ese mismo momento que hoy. Ah, ya. Y se mantienen en contacto. A hoy en día. No, no, no. Se mantienen en contacto. Ya tienen una relación. Ah, ok. Por eso, pero no. Y hay una relación. Ok, bueno. Ashley. Se llama Ashley. ¿Qué? Ashley. Ashley. Bueno, Ashley y Víctor. Charita y yo somos los representantes de Moí. Cualquier tema con él, exactamente, tienen que tocar aquí la puerta. Y si no, de Vamos América no se va. Pausa y volvemos. Hablando de problemas con representantes. Aquí ya tengo dos. Híjole, aquí hay dos. Pausa, pausa. ¿Sabías que existen bacterias buenas y malas? Bueno, dentro de las bacterias buenas tenemos, por ejemplo, los lactobacillus, que nos ayudan a muchas cosas, como por ejemplo, producir vitaminas y otras sustancias para nuestro bienestar y mejorar movimientos intestinales para evitar el estreñimiento. Yacul, con más de 8 mil millones de lactobacillus, que es Sheichirota, puede fortalecer tu sistema inmunológico. Yacul, me caes muy bien. Baile conmigo, no, sean así bien. Yo estoy viendo aquí, cuando chiquita. Decías. No, mejor no digo nada. No, sí bail發現. Maestro, baile, baile, maestro. Ya, mejor no digo nada. ¿Por qué no? ¿Qué onda, herman Practice? Ey, ey, ey. Esto es... Hay que acelerar con mucha alegría, por supuesto, a nuestro... Como siempre, Show costumic deutsche chef川ín. Exacto, para que diga que no es musical, además, mi querido Enrique Borja. ¿Cómo está, don Enrique? Bienvenido. Muchas gracias, mi querida Sara, mi querido brother, muy también un abrazo para ustedes y para toda nuestra gente, que yo sé que está viendo el programa, pero todos estamos pensando lo mismo, ¿cuándo ya está el técnico? Así es, man. Ya mero, 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 faltan menos horas. No estamos conscientes. ¿Sabes qué fue importante? La aparición de Baños ahí con el fútbol, en línea de cuatro, porque contestó muy claro muchas de las situaciones, por qué se está buscando y cómo, todo lo que pasó. Pero lo más importante, a mí me encantó lo que dijo del perfil. Eso es lo que de alguna manera está costando trabajo, pero ojalá sea ese el perfil, porque sigue manteniendo todo lo que tiene la grandeza del equipo América y cualquier persona que venga a dirigir al equipo tiene que tener esa mentalidad, tiene que tener esas ideas de fútbol para que de alguna manera les guste a la gente, para que de alguna manera tenga la oportunidad de pelear por los campeonatos, no nada más de hablarlo o prometerlo, sino que tenga un respaldo en los jugadores que son los que lo hacen en la cancha. Pero ese perfil es importantísimo, que sienta lo que es un equipo como América y la responsabilidad que tiene. Hay mucha responsabilidad para muchos de los equipos, pero en el caso de la América se multiplica, por eso hay que buscar de una manera diferente una parte, porque en la primera parte dos veces o más veces, se ha logrado en la temporada regular hacer cosas extraordinarias, pero ha faltado ponerle la cereza. Y esa 14 se está convirtiendo realmente en ese, no solamente el deseo, en un gusto, en una necesidad y en algo que tiene una exigencia, pero tiene que tener un apoyo. Y para hacerlo hay que hacerlo en la cancha, no hay otra. Y son dos partes. La primera, lo dijeron ustedes muy bien, lo que es la temporada regular y después viene la liguilla. Y la liguilla es más complicada todavía que el torneo regular, pero son para todos los equipos. Por América, si quiere ganar el campeonato, tiene que sobrepasar a todos los equipos. Es correcto, es correcto. Don Enrique, tiene toda la razón. Y si no me equivoco, corríjame, porque yo también escuché esa entrevista con Santiago Baños. Según él, dijo que el viernes, o sea, mañana es cuando estarían presentando al nuevo técnico en el Club América. Así que, pues ya hay rumores, pero nosotros no podemos de ninguna manera oficializar alguna noticia hasta que el club no la diga. Entonces, tendremos que esperarnos hasta mañana, si es el caso, si es así como lo dijo Santiago Baños, hasta mañana tendremos que esperar el anuncio del nuevo técnico para América, que todo parece indicar que ya estaba. Claro, hoy es un partido de Selección Nacional. Estamos clarísimos que juega la Selección Nacional contra Estados Unidos. Es un partido sumamente importante y no debe de haber ninguna noticia de ninguna parte que cambie de alguna forma. Que nos distraiga. El partido de la Selección Nacional contra Estados Unidos. Es un partido importante. Así lo dijo Baños, el día de mañana esperamos que tenga esa noticia para hacerlo, pero vuelvo a repetirte, independientemente de quién sea, me encantó que están buscando exactamente el tipo de perfil que todo lo que hemos ustedes y nosotros platicado, lo que espera la gente y lo que esperan los jugadores, porque también es muy importante que lo esperen los jugadores, sea ese tipo de personaje con ese perfil ganador y con ese perfil que tiene y que están buscando. Ojalá así sea el día de mañana y ojalá se pueda hacer. Como usted dice, don Enrique, hoy solo hay que pensar... En la Selección Mexicana, don Enrique. Claro. ¿Cómo ve el partido de hoy día de nuestra Selección? Porque yo soy tan mexicano como usted. Claro que sí, mi Carlos. Y además yo sigo pensando de jugador, de técnico, de directivo, de aficionado. Tú tienes que tener eso de tu escudo. Tienes que tener tu país, tu bandera. Y tienes que, primero que nada, ir a tu Selección Mexicana. Eso no quiere decir que critiques o no critiques, que ensalces o no ensalces, que hagas comentarios si estás trabajando en los medios. Tienes que trabajar también siendo lo más objetivo posible. Pero tienes que tener en tu mente también los jugadores que están en la Selección Nacional y lo que es traer un escudo nacional para poder revertir como lo revirtió de alguna manera Estados Unidos, sobre todo en los últimos partidos. Ahora le toca a México volverlo a hacer. Tiene a los jugadores. El cambio de técnico es lo que hay. Es lo que en un momento le tocó a Diego Poca y hay que apoyarlo, hay que exigirlo y hay que apoyarlo. Y como a todos, los resultados son los que los tienen que tener. Pero tampoco usted no va a estar pensando en que antes de que jueguen los partidos ya lo estamos quitando, ya estamos haciendo movimientos, ya estamos haciendo al contrario. Hay que apoyar a la Selección Mexicana, hay que exigirle a la Selección Mexicana, a los jugadores, principalmente porque los jugadores, y tú lo sabes tú, Moy y todos los demás, sabemos que los jugadores son los que en la cancha tenemos que dar los resultados. El técnico es una parte muy importante para muchísimas cosas, pero él no juega. Los que elige él, ellos son los que tienen que tener una mentalidad individual y colectiva, principalmente para ganar los partidos. ¿Qué hay presión? Pues qué bueno. ¿Qué hay nervios? Pues también. Si no tienes nervios, pues es que no estás vivo. Y los nervios cuando se sienten es para vencerlos. Y tienen que ser aliciente para hacerlo. Eso es lo que creo que tiene que salir el equipo mexicano con ese espíritu de ganar independientemente. Todo lo demás es historia. O sea, hay que hacerla otra vez y todas las veces que portes el escudo y el uniforme nacional. Sí, de hecho ayer lo comentaba Diego Coca, lo que pasó en la Nations League y en la Copa Oro anterior a mí no me tocó. Lo lamenta y no le gustó, pero él no estaba ahí. Ahora sabe en la silla que está sentado y dice y seguramente hay más gente que me quiere fuera que adentro, pero yo voy a dar mi 100% y eso es lo que tengo que transmitirle a mi equipo como selección nacional. Y si alguien conoce de Selección Nacional Mexicana, pues es usted, don Enrique. Y si alguien conoce de anotar varios goles con el tricolor también. No sé si recuerda este gol. Gracias. Que es sorpresa por parte de la producción. A ver, se lo vamos a poner. Y nos dice si es el más fácil o no. ¡A lo Borja! A ver. ¡Uy! ¿Ya ves? Ese está en la jugada, mi querido Borja. Ahora no, por casa, el pase de Carlos, pero por despejar. Mira. Tratas de que la pelota no te pegue. Fíjate cómo le pega, pero ahí tienes que voltear y nunca perderla de vista. Pero nunca perdiste de vista la pelota. Lo que importa es que sea. Mira. Claro. Eso era Borja. Nunca perdía de vista y daba, perdía una pelota dentro del área. Don Enrique, ¿habrá sido este el gol más fácil que lo tocó anotar en toda su carrera? Pues mira, yo te quiero decir una cosa. Para mí los goles no son fáciles o difíciles. Son complicadísimos. Porque uno, es tu labor individual. Y lo segundo y lo más importante, es que culminas el esfuerzo de tus compañeros. Aquí yo iba por la pelota en un pase y de repente sale el portero. Yo me volteo, pero nunca pierdo de vista la pelota. Para mí esa es la facilidad que te da el error. Y cuando se convierte el error, tú lo haces en gol, entonces se convierte en el error del portero. Pero si tú no lo hubieras metido, yo no hubiera estado atento, pues definitivamente hubiera sido una jugada más. Claro. Pero en cuestión de definición. No, en cuestión de definición. O sea, ¿hubo algún otro en el que también le tocó nada más empujarla así frente a la portería? Alguno me tocó, sí. Me tocó alguna de las jugadas de mis compañeros que hicieron toda la jugada y cuando ya me la dieron, me tocó culminarlo. Por eso hay algo muy importante, Moe, y lo sabe también Carlos. Cada vez que el que mete el gol, tiene que festejarlo como se le pega la gana, como le nace. Pero inmediatamente después, tiene que ir a compartirlo con sus compañeros. Porque fácil o difícil, esos goles son productos de mucho entrenamiento. Son productos de conocimiento de sus compañeros y también de lo contrario. Son productos de muchísimo trabajo. Por eso, nunca debe de ser burla, tiene que ser en un momento dado compartir. Eso es lo que pienso, mi querido Osborne. ¿Este gol ya lo habías visto o no? Este no me acordaba de él. Soy sincero, no me acordaba de ese gol. Mira, el productor, qué bien estuvo. Lindoro lo hace de maravilla. Fue el 18 de enero del 70, se ganó 4 por 2. Y Alex, me da cada sorpresa que no veas, mi querida Sara. Alex, me da cada sorpresa que me da muchísimo gusto. Anotaron Vicente Péreda, Antonio Munguía y Enrique Borja en dos ocasiones. Goleador. 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 Y Arturo Yamazaki fue el árbitro peruano, el silbante del partido. Así que ahí está. Un poco para el viaje en el tiempo, mi querido Enrique Borja. Recordando algunos de los más de 30 goles que logró con la selección mexicana. Qué bueno que ya después rompieron esos récords. Porque tú sabes, mi querido Carlos Simóe, como en todas las selecciones, los récords están parecidos para que los hagan pedazos. Y lo que sean lo más rápido posible para que el que esté jugando y esté naciendo, es lógicamente tienes que haber una superación. A mí me encanta cuando rompen los récords, del que sea. Ahorita lo tiene Chicharito. Y de alguna manera, bueno, pues ahí va, va por él también otros jugadores y que tienen esos deseos. Puede ser Henry Martin, puede ser en un momento dado Santi. En fin, jugadores que tienen que tener en la mente culminar el esfuerzo de sus compañeros con él de hoy mismo, ¿no? Y además, defendiendo la selección nacional. Sí, sin lugar a dudas, don Enrique. Así que ahí está un recuerdo más. Digo, si hay que hablar de la América, nos gusta mucho hablar de la América, pero es parte de lo que hemos hecho esta semana, también recordando el Mundial del Maestro Reynoso con Chile enfrentando a Alemania Federal. Ahora este gol y tendremos más sorpresas por parte de la producción. Sí, a ver, a ver si luego nos buscan uno que no sea tan fácil para que termine. También metíamos los difíciles, no solamente los fáciles, pero no, mi Carlos. Lo buscamos, lo buscamos. Todo se busca. No, hay goles que yo recuerdo que hiciste de una forma increíble, de posiciones ilógicas y la terminaba metiendo en un ángulo. No lo dudo, no lo dudo ni tantito. Aquí van a estar, querido don Enrique, sin lugar a dudas. Por lo pronto le mandamos un beso, un abrazo y estamos en contacto ya para disfrutar de la América en esta pretemporada, ¿no? Contra Toluca, vuelve a rodar el balón para el América y desearle siempre suerte al equipo. Ahí me toca, nos va a tocar, vamos a estar de compañeros ahí, nos va a tocar con Lizomar, con Tatia y con Etero nos va a tocar ese partido. Con muchísimo gusto, ahí estaremos en el América contra Toluca. En ese partido que, como bien dice, de preparación, porque ya hace mucho tiempo y muchos años, desde que yo me acuerdo, creo que la palabra de amistoso no existe. Exacto. Claro, claro, pero sí, es bueno para que se prepare el equipo para conocer elementos de fuerzas básicas y encaminarse a los objetivos de la temporada. Don Enrique, ¿cómo se te? Un abrazo, Enriquito. ¡Suerte a los jóvenes! ¡Suerte a los jóvenes! Pronóstico, don Enrique, para el partido de mañana. Venga. ¿Perdón? Pronóstico para el partido de hoy y para el de mañana, don Enrique. ¿Para el de sábado? Perdón, sí, 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 perdón. Yo pienso que les puede ganar América otra vez a Toluca. Y hoy de México, yo siento que México puede, con ese mismo marcador, salir adelante hoy. Eso. Dos uno, me gustan. Dos uno, dos uno. Muy bien, maestro. Un abrazo. Gracias, don Enrique, abrazote. Un abrazo a todos y a toda la gente. Un abrazo con un cariño, como siempre. Y otra vez, un abrazo, tenemos que tener confianza. Así es, así es. Gracias, gracias, como siempre, don Enrique. Y los comentarios respecto a América y Selección Mexicana. Y tiempo de fotografías, mi querido Moï. Tiempo de fotos. Vamos a ver las fotografías que ustedes nos envían y nosotros aquí los hacemos famosos. Edmundo Rodríguez Zampeiro nos manda esta fotografía. Él no es Edmundo. Edmundo fue quien tomó la foto. Es su hijo. Es su hijo Raúl, el que está ahí en la fotografía, apoyando al equipo, como siempre debe ser. Pues todos felices y contentos, porque ese día el América lo ganó 3 a 0. Fue el partido que ganó 3 a 0, no recuerdo el rival, pero lo ganó el América. Estaban todos felices y contentos. Y lo mejor de todo, maestro, es que después de ahí regresaron a casa y regresando a casa los esperaba una deliciosa cena. Y para acotación, dos goles de Martín y uno de Cendeja. Exactamente. Cenaron enchiladas con pollo, maestro. Deliciosa la cena. Muy bien. Con un refrescote bien frío. Ah, nada más refresco. Sí, refresco. Nada más. ¡Chucky Torres! Ahí está el Chucky Torres con toda la familia. En ese momento el Chucky Torres tomó esta fotografía precisamente. Ahí está con Celeste, ¿no? Observando, ahí está el hijo menor del Chucky, que se llama Fermín. Está volteando a ver a Celeste. Vean nada más con la admiración que mira a Celeste, el buen Fermín. Estaba Fermín, Violeta y Jazmín. Son los nombres de los tres pequeños de Chucky Torres. Pura flores. Violeta y Jazmín. Menos Fermín. Fermín era el que protege, el que cura las flores. Aunque es el más pequeño de la familia, solamente tiene 7 años. Pero le gusta la jardinería. Ah, miren. Le gusta la jardinería. Eso no lo sabía yo, Sarita. Eso yo no lo sabía, que le gusta la jardinería a Fermín. Si tú lo dices, yo te creo, mi querida Sarita. Sí, claro. Pero sí, son los tres pequeños del Chucky, que estaba tomando la foto ahí, junto con Celeste. Qué bárbaro, qué producción tenemos con Sarita y muy muñeco. Y tenemos la mejor forma de mandar a pausa, maestro. Ah, sí, sí. Claro, venga. Cabros y cabritas, niños y niñas. Leo, donde quiera que esté en mi cámara. No, 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 esta de cámara. Esta de acá. Leo, donde quiera que estés. Vas, eh, vas y que vas a donde, vas a donde, vas a donde, vas a donde. ¿A dónde nos está mandando eso? Sí, vamos a comer. Vete ahí a donde te está mandando el maestro. Dije, vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a pausa y vete a donde quieras, Leo. Vamos a pausa. Donde quiera que estés, vas. Participa por una gorra de Yakult 40LT edición especial. En tus redes sociales busca el hashtag Reto40LT y conoce los detalles. Yakult 40LT con más de 40 mil millones de lactobacillus casaychirota puede fortalecer tu sistema inmunológico y mejorar la salud intestinal. Yakult, me caes. Muy bien. Y venimos con cinco atajadas. Cinco atajadas de América Femenil. Vamos a ver la número cinco que es de Itzel Velasco contra Tigres. Qué bueno el achique. Qué bien se tiende sobre su costado izquierdo para evitar el gol que ya estaba prácticamente cantado, Sarita. Sí, Itzel Velasco que sorprendió siendo titular en el Volcán en temporada regular y lo hizo muy bien. ¿Pero por qué fue? Porque tuvo una buena temporada. Aquí lo vemos ahora frente al conjunto de gallos recostando muy bien hacia un costado y mandando hacia allá el balón para evitar algún rebote. Nunca perdiendo de vista el balón. Y también tenemos a Itzel González que hizo una gran liguilla. Ahí está con esta atajada ante las bravas de Ciudad Juárez. Sí son bravas, Sarita. Sí, correcto. Qué buena atajada porque, digo, algunos nombres de Femenil cambian a diferencia del Baronil. Pero aquí sí son bravas. Qué buena atajada mano cambiada. ¡Potó! Itzel Velasco frente a Atlas también aguantando cómo bota el balón. No quiso moverse antes de muy buena forma en tiro de esquina. Ahí vemos cómo bota y termina agarrando más altura, más velocidad y muy bien mete. Llevaba dirección de portería. Y nuevamente Itzel González, esta atajada a mano cambiada, mandando por encima de la portería con gran técnica. Con gran técnica la de González y pidiéndole ahí concentración a todas sus compañeras. Ahí está. Qué bien la para también la jugadora de Amazonas. Eso vaya. Eso vaya, sí. Como siempre, sí, sí. La maga y qué buena atajada. En la vuelta de las semifinales ya ganaba el América ese partido también, unos 0-2-0 global. Quedaban alrededor de cinco minutos en el partido. Así que fue fundamental. Además de la belleza de atajada, fue fundamental para evitar cualquier nervio en el volcán. Es correcto. Y atajada, ¿eh? Sí, lo tenemos ahí. A Itzel González, que es seleccionada con el conjunto de México mayor. A Itzel Velasco, que es la seleccionada sub-20. Incluso elegida la mejor arquera sub-20 de la CONCACAF. Así que, y además Renata Cota, que también está en la sub-20, así que hay calidad. Y hay arquera en el América para rato, afortunadamente. Tú es la que sabe. Y el querido leyenda, portero de porteros de la historia. Muy bien. Gracias, Marcos. Y además, las fotografías que aquí. Ah, también, volvemos a tener. Volvemos a tener. Todo el tiempo que quieras hay fotografías. Están aprovechando al máximo. Esperando este momento, mi querido Moï. Genis Barnabá, dice, sí, Genis Barnabá AG, o sea, plata, que está ahí en el estadio Azteca. Muy bien, Genis. Bueno, Genis está, aparece solo en la fotografía, pero para la foto se la tomó su novia, que está precisamente con él ahí en el avatar del Instagram. Le tomó esta fotografía su novia, Michelle, se llama Michelle. Ah, Genis es el hombre. Genis es él. Ah. Sí, maestro. Sí, sí, sí. Ah, ya, ya, ya. Genis es él y su novia se llama Michelle, que es la que le tomó la fotografía en el estadio Azteca. Un partido donde no hubo una muy buena entrada, pero se ganó ese encuentro también. Su novia se llama Michelle. Yo tengo un amigo, muy amigo, Michelle Bauer. Sí, claro, claro. Sí, pero en este caso su novia se llama Michelle. Así es. Genis, hombre. Está bien. Trae varios tatuajes ahí. En uno de estos tatuajes, el que está en la mano izquierda, cerca de la muñeca, ahí aparece una pulsera donde viene el nombre de Michelle, que es su novia. Ah. Así es. Los demás tatuajes son referencia. Tiene un dragón en la mano derecha, no se alcanza a percibir muy bien, pero es un dragón que va en todo el brazo. ¿No es un perrito? No, maestro, es un dragón. Todo el brazo trae ahí un dragón. En la izquierda trae también un tatuaje que emula un tatuaje hawaiano, así más o menos a la altura del codo. Y abajito es donde aparece la pulsera con el nombre de Michelle. Y ahora... Alfonso Mancilla, poncho. Qué bonita cámara, ¿eh? Alfonso, el poncho Mancilla está ahí con su señora madre y con su hija en esta fotografía. Ahí aparece el buen poncho. Esta fotografía que fue tomada en el Estadio Azteca también, partido de noche. ¿Quién la tomó? Es un partido de femenil, ¿eh? Ah. Lunes por la noche, maestro. Ah. Ahí fueron a ver el partido de América femenil. La foto la toma su hija, es una selfie que está tomando ahí, la hija que se llama Ana Sofía. Ana Sofía. Exactamente, ahí está tomando la fotografía. Todos vestidos de la América, muy bien. Ana Sofía. Y hacía un poquito de frío, ¿no? Exactamente, un poquito, porque él trae su gorrito también de la América. Este sí es original, este lo compró ahí en la tienda oficial de la América. Yo tengo uno igual, así que mi querido Poncho, un fuerte abrazo para ti y a la familia, que fueron a apoyar a América femenil y estuvieron presentes también en la final. Ah, no me digas. Estuvieron presentes en la final. Muy bien, Alfonso. No nos mandaron foto, porque esta es una foto. Es la final de Mujeres, lógico, porque fue la única final que jugamos. Producción San Ángel. San Ángel. San Ángel. Ya saben, Sarita Cetúnez, Carlos Reynoso, apoderados de Moin Muñoz. Exactamente. Cualquier telenovela que quieran hacer, con Sarita y conmigo. Por favor. Tenemos la historia ya lista, ya la tenemos preparada, la historia, para cualquier novela que quieran hacer, ¿eh? Ahí está. No, no, pues nada más hay que levantar el telefonito, marcar, no hay ningún problema. El rojo no, ¿eh? El rojo no, ese no. Ese teléfono no, ese teléfono no. Vamos a pausa y regresamos recta final hoy en Vamos a México. Ahora ha llegado el momento de comentarios, pero también se pueden hacer historias aunque no haya fotografía. Mi querido Moin, ¿qué nos dice Francisco Castañeda? Dice, maestro Carlos Reynoso, es un gusto verlo y escucharlo. Quiero una playera como la que usted luce, ¿dónde la puedo conseguir? Que siga triunfando, maestro, y que Dios lo bendiga. Las vende mi hijo, Carlos. Usted y Enrique Borja, lo máximo. Ahí está Francisco. Mi hijo, Carlos, las vende. Ahí está. Su página de mi hijo, Carlos. Muéstrala, maestro, sí. ¿Cuál es la página? Le hago como Henry. Ahí está. ¿Cuál es la página? Ah, pero... ¿Cuál es la página, Charlie? Pero la página, sin la panza se venden, ¿eh? La página, para que puedan... Es el Twitter. El Twitter de mi hijo, Carlos. ¿Cuál es el Twitter? Carlos Reynoso. Charlie. Charlie. Así es. Ahí lo pueden checar. Así lo dijo mi hijo, Charlie. Y Martín Rentería dice, ánimo, chavalones, ¿por qué no me regalan una casaca de la América? Saludos del Ejido 5 de mayo en Nayarit. Hasta Nayarit le mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos americanistas. Le mandamos un abrazo grande, mi hijo, a Nayarit. La playera no, pero... Cuando nos lleguen a nosotros las playeras, que todavía no nos llegan. Ni la blanca ni llegarán. Sí, ni llegarán. No nos han llegado a nosotros, Martín. Tengo promesa de que llegan las nuevas. Pero ya va a haber nueva playera para esta temporada, maestro. Exacto. Y parece que está bonita. He visto algunos adelantos ahí y se ve bonita la noche. Bueno, Paquín tiene una sermosa. Sí, pero son todas piratas, maestro. ¿Ah, sí? Sí. No estamos leyendo nada. Le pone el PM, ¿no? Para que parezca oficial. Le pone así, exactamente. Pero son piratas. Así que, Francisco, gracias. Martín, gracias por tus comentarios. Así es. Muy bien. Bueno, de esta forma vamos a pausar. ¿Mándo de esa pausa de Leo o...? Sí, no, mande. Mándelo, mándelo allá donde se merece. Te mando Leo a pausa. Querido Leo, te esperamos mañana en el programa con mucho cariño. Vámonos a un corte comercial porque Sarita ha sido orden. Lindor. 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 Y van a recibir mil pesotes de regalo. Mil de regalo para empezar, maestro. Es correcto. Qué valga. Mil pesos de regalo. Y el momio para ganar más dinero, ¿cuál es? Así es. Tenemos el día de hoy el triunfo de México sobre Francia. Es de más 185. Si apuestas mil pesos, vas a cobrar 2,850. Estamos hablando del torneo allá de... Morir reveló. El antes culón, ahora es Morir reveló. Exactamente. Así que apuéstele a México y seguramente se va a llevar una buena lana. Una buena lana. Es una buena lana. Qué pronunciación, ¿eh? Porque es puro regalo. Puro regalo. Pueden pagar el curso de francés, por ejemplo. Es que... Por ejemplo. Sarito, usted no lo sabía, maestro, pero es mitad mexicana, mitad francesa. Órale. Ahorita les cuento más. Por lo pronto, caliente.mx, más acción. Más diversión. Y tenemos también, por supuesto, agenda americanista en este Tour Águila, donde andará Fernando Jesús Torres, el Niño Águila. América Toluca, sábado 17 de junio a las 8 de la noche. En el América First Field de Salt Lake City. No, no. ¡Wow! Lo que he aprendido de Moy. Sí, es que esa mitad francesa es mitad estadounidense. Ah, ya, ya. O sea, se lleven cuadrantes, ¿no? Mexicana, francesa, estadounidense. Soltera. Y la que sí, italiana. Por cierto. Y ver, además, esta foto, mi querido Moy, hace cuántos años. Ya hace un buen de años de esta fotografía, ¿eh? Chepe Guerrero, Pol Aguilar, Hugo González. Ahí estaba Chepe, Paul y Hugo González, así es. Y yo estaba prestando mucha atención a lo que nos estaba mostrando Hugo González. Ahora sí, cuéntanos la historia de la foto. Sí, nos estaba enseñando. Mira, Paul tenía ya el plato para servirse la comida, pero era demasiada la atención al teléfono celular, porque nos estaba mostrando la nueva playera del club, la nueva playera de América, porque ya teníamos nosotros, bueno, Hugo, en ese entonces tenía ya lo que era la fotografía de la nueva playera del siguiente torneo. Bueno, entonces estábamos como que sorprendidos porque estaba hermosa, hermosa la playera. Es Paul Aguilar, ¿verdad? Paul Aguilar, claro. Es Paul Aguilar, así es. La cara de sorprendido. Yo no confío mucho que eso estaban viendo. Es la verdad, es la verdad. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? O sea, chequen mi cara de sorpresa. Chequen la cara de sorpresa de Chepe. De Levi. No. En ese entonces no había OnlyFans, no manches. No, todavía ni existía OnlyFans. No había grupos de WhatsApp. No, 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 no. Qué bárbaro. Está bien, está bien. ¿Qué estaban viendo, Moy? Qué bárbaro. Ya les dije, maestro, era la fotografía de la próxima playera. Y algo raro porque mira la cara de asombro. La cara de Chepe. Era de sorpresa. Estaba hermosa la playera. Y si no mal recuerdo... Bueno, está bien, solo para que no haya problema. Te creemos, Moy, te creemos. Si no mal recuerdo, era el tercer uniforme, que era una playera blanca, muy bonita. No sé si se acuerden. Sí. ¿Blanca se llamaba la playera? Era blanca, muy bonita. Nada que ver, maestro, nada que ver. Ah, blanquita. Blanquita. Siempre fuimos bien portados nosotros, maestro. Eres la playera blanquita. Ay, maestro. Mi querido maestro, llegamos al final. Ya ve como si es mágico, cómico, música. Sí, por supuesto. O lo menos se ríen con nosotros, así que eso es lo importante, mi querido Moy. Sarita, un placer como siempre. Qué visión, mi querido Moy. Un gusto, un gusto. Celeste ya llegó para despedirnos. Ahí está, maestro Celeste. Y ahí estamos ya listos para decir adiós el día de hoy. Pero mañana nos esperamos también, nueve de la noche, con mucha más información de nuestras águilas de la América. Pásenla bien, gracias. Ya tendremos técnico. Chao. 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 Chao.